Dice tu papá, quiero convertirme en actor, me imagino que no le sorprende. No. O sea, ella sabía. No, y mi mamá también, o sea, que... Pues es que creo que era, no sé, o sea, me veían a mí y aparte... Yo incluso cuando invitaba a mis amigos, bueno, a las amigas de mi hermana cuando estábamos chiquitos ahí, en la casa hacíamos teatro. Y yo los dirigía, o sea, yo decía, no, pero tú entras acá y necesito, por favor, que llores. Así les decía, que llores, por favor, llora. Dirección completa. Sí, de veras. Entonces, pues, creo que no sé, creo que fue fácil, o sea, fue como una presa abriéndose así tal cual, porque desde mi memoria ya ella estaba haciendo las cosas. ¿Qué tipo de influencias tenías? ¿Cuál es ese primer contacto con el que tocas esas fibras o ese niño interior que recuerdas? ¿Con qué disfrutaba? Yo Jolly Depp. Ok. Desde ahí, desde los cuatro, cinco años, yo cuando lo veía a los Piratas del Caribe, de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que con esa fue en el Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, igual otro que hoy en día creo que muchos actores también me inspiran mucho y además jóvenes, igual actores jóvenes que sigo viendo la intención y lo grandes que son actuando, de veras me imponen mucho y yo creo que también eso me sigue inspirando. O sea, mucha gente me sigue inspirando. Claro, claro. Y ahora con todo lo que ha pasado con Johnny Depp, ¿ha caído de tu pedestal? Porque ha perdido muchos fans, mucha gente se manifestó que, digo, siempre ha sido una persona que está envuelta en polémica, su personalidad precisamente es muy cambiante, muy volátil, también es una persona pues algo loca. Y con todo esto que ha pasado... Todos los actores, ¿no? Pues la verdad es que, pues como espectador yo creo que, digo, qué lástima, ¿no? Qué lástima que sean así las cosas, pero ojalá que todo salga bien para todos, porque pues creo que todos merecemos, ¿no? Una segunda oportunidad y pues hacer lo que nos gusta, ¿no? Y ojalá sea así. Empieza a trabajar, como dice el dicho, la rosa...